Bésame, bésame un sol Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame un sol Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte cerca de mí, tus ojos están junto a ti Pienes que tal vez no hay nada, yo estaré en el rostro, mi vida de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguindo No 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 Béstame, béstame mucho